¿Qué es la conexión de los propios ciclos entre la producción y el consumo? La conexión de los propios ciclos entre la producción y el consumo, es decir, que se nos devuelva todo de alguna forma recuperado, reciclado, reutilizado y luego también que haya una filosofía no solamente desde la relación de la industria o de la empresa al consumo, sino también en las propias actitudes del consumidor. Hay muchos proyectos, por ejemplo, que hablan sobre el cambio de la actitud que tenemos que tener frente a los problemas que tiene el medio ambiente o que tiene el mundo en general. Creo que se han estimulado mucho más las capacidades creativas en los momentos difíciles como este. Han sido 25 alumnos con 25 proyectos realizados por 17 artesanos. Podéis encontrar aquí cualquier tipo de artesania que en general representa un poco distintas soluciones, en madera, en vidrio y en cerámica. Com a estudiante es muy bonito poder exposar un producto a la opinión pública, saber qué opina la gente, pasar durante todo el proceso, desde la ideación hasta tener el bolso en sí, bueno, en el caso del bolso, pero en el caso de mis compañeros, tener un producto que has diseñado tú y tenerlo en tus manos es maravilloso. En mi casa siempre hemos estado en muchas relaciones en el campo y bueno, todos los años hacemos garrofas, armeles y al final todo este tipo de labores siempre acaben dentro de un sac de jute. Entonces yo estaba a casa y voy a intentar pensar en un poco lo que yo tenía al mi alrededor y el valor afectado que le podía dar. Y voy a pensar en esta idea, hacer un bolso en el sac de jute. Aleshores me voy a buscar por internet si no había alguna artesana que ya estuviera relacionada o especificada en estos temas y voy a encontrar arpillera. Bondria está formado por una estructura de tres botellas y la idea es el juego de contrastes con colores. Entonces nosotros hemos utilizado dos botellas de aguabichí y una de vino de Marqués de Valencia, pero la idea es que el usuario pueda elegir la botella pues de su boda, de su cumpleaños, de un aniversario, de una cena con amigos y que de esa manera, ese momento que ya ha pasado, siga presente en su día a día. Yo he tenido la suerte de que he trabajado con Ana Higuera, sin altosana que es brutal en el sector del vidrio y aunque la situación del COVID ha hecho que la asignatura sea un pelín más complicada porque tendríamos que haber tenido talleres y haber trabajado mano a mano con la artesana y con el material, ha sido imposible y lo que iba a ser mano a mano se ha convertido en un FaceTime o en un Skype y al final el entendimiento se hace mucho más complicado, pero bueno, he tenido la suerte de que mi artesana es una crack en esto y me ha tenido la suerte de que mi artesana es una crack en esto y me ha tenido la suerte de que mi artesana es una crack en esto y me ha tenido la suerte de que mi artesana es una mala protección. Gracias por ver el video.